Dímelo Martín Claro, vamos a mandar un saludito Dímelo Martín, saludito para quien Víctor que está por ahí que nos pide una calzacita Te conocí y me enamoré Y me ilusioné Ahora todo Se acabó Al descubrir Tu fingido amor Que causó dolor A mi pobre Corazón De nada valen Los abriles Que vivimos Si de mujeres Nunca se sabe La que no es buena Lo aparenta Muchas veces Y la que es mala No lo aparenta Ay, qué pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Ay, qué pena me da Esperanza por Dios Tan bonita Y sin corazón Esperanza 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 Solo sabes bailar Y bailar De nada valen los abriles Es que vivimos Es que vivimos Es que vivimos Si de mujeres Ay, qué pena me da Ay, qué pena me da Esperanza por Dios Tan bonita Tan bonita Y sin corazón Esperanza 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 Solo sabes bailar Y bailar Esperanza 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 Solo sabes bailar Y bailar Esperanza 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 Gracias por ver el video.